buenas tardes mi raza qué tal como les ha ido en esta hermosa y bendita tarde o bendito día quien de ustedes no recuerda en el rancho en aquellos en aquellas épocas en aquellos años cuando la gente salía a moler el nixtamal a diferentes molinos o diferentes ranchos donde los motores eran bien ruidosos como un ruido de un tractor taz 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 yo ya lo lejos mucha gente iba a moler para el nixtamal para las tortillas para las gorditas para hacer este esquite para hacer pinole para muchas cosas y ya y salieron las tortillas pero ya está medio hambre por eso me acordé salen unas tortillas pero bien bonitas las aventaban al comal de ese de de que era de barro el comal un comal de barro y con la y con la leña de esa de de leña de fogón leña de leña de mezquite pues hombre leña que humea hombre con un un jumito bien suave las tortillas doraditas entre quemaditas doraditas hasta se inflaban en el comal y luego con un chilito del molcajete así quebradito unos frijolitos de la olla nombre que bárbaro que chulada como el rancho no hay dos la mera neta sí que tiene un atolito de ese del nixtamal también no 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 que bárbaro el rancho es una chulada que unos huevitos así medios estrelladitos en el comal también que un pedacito de queso quien no recuerda todo eso del rancho que la la este la la cocina toda llena de humo donde se se humeaba ahí con la leña con todo lo que le echaban allí bueno mi raza son unas unas chuladas unos recuerdos hermosos para toda la gente que le que le tocó ir a cortar leña cuidar vacas que ir al quelite a desqueletar la milpa es una chulada asar elotes unos elotes también bien doraditos entre las brasas y juezú que bárbaro que lindos recuerdos del terra la mera neta bueno mi raza pues ahí les dejo este bonito recuerdo a ver quién vivió todo eso saludos y bendiciones ahora sí como dicen quien no tomó agua del pozo del arroyo no tuvo infancia saludos